Buenas tardes a todos los amigos en el canal, el día de hoy vamos a hacer unos filetes de pescado. Estos filetitos de pescado ustedes pueden acompañarlos con una sopita de arroz, pueden hacer taquitos de pescado, y como a ustedes se les ocurra. Muy bien, a estos filetitos de pescado vamos a ponerle los siguientes ingredientes. Eso solamente para saborizarlos. Le vamos a poner achiote, pimienta, ajo, que después lo vamos a moler bien molidito junto con la pimienta y con la sal, para agregárselos al pescadito. Muy bien, eso nada más es para darle el saborizante a nuestros filetes de pescado. Y los vamos a enharinar. Bien, aquí tenemos harina, tenemos lo que es el caldo de pollo, o sea, el polvo de caldo de pollo, la salecita, el mismo achiote y la misma pimienta, para saborizar lo que es la harina. Y aquí tenemos lo que es el huevo, que con este vamos a darle una vueltita ya una vez que esté preparada nuestros condimentos. Los vamos a revolver aquí junto con huevo y con estas especias, para después pasarlos a esta harina saborizada y los vamos a dorar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Muy bien, una vez que ya tengamos nuestro filete listo para meterlo a la cazuela, regresamos. Ya tenemos molido aquí lo que es ya revuelto todo lo que le vamos a poner al pescadito. Vean, muy bien, y con la manita santa, pero como yo siempre vengo de trabajar y traigo mis deditos un poquito sucios, vamos a esperar a que vengan a revolvernos aquí este pescadito. Muy bien, una vez que ya esté bien zancochado, o bien, como se puede decir, que haya reposado un poquito en esta salsita, o en estos menjurjes, o en estos condimentos, lo vamos a enharinar. Acuérdense, ya tenemos también aquí nuestra harina, ya con todo revuelto. Todo lo que les mencioné, ya está listo, miren, vean, ya está revuelto. Y esto vamos a enharinar nuestros pescaditos. Muy bien, una vez que estén listos, les mostramos ya para meterlos a la cazuela. Muy bien, ya reposó esto, le dimos media hora de reposo. Y ahora vamos a agarrar el bistecito y lo vamos a enharinar. Así, vean ustedes. Con el huevito y con todo el preparado. Ya nuestra cazuelita ya está lista. Vamos nada más a esperar. Que se enharine bien. Y enseguida lo vamos a poner. Y así, está listo y enharinado. Y lo vamos a poner en nuestra sartén. Muy bien. Vamos con el siguiente. Y pausamos para... Hasta que estén listos, muchachones. Muy bien. Bien, muchachones. Y así es como nos quedan todos nuestros filetitos dorados. Enharinados. Y bueno. Esto es toda la presentación que les vamos a hacer el día de hoy. Porque hay controversia. A mí me gustan los filetes empanizados con arroz blanco y verdurita. Bien. Les invito a que pasen a mi canal y vean cómo se hace el arroz blanco con verdurita. Otros dicen, a mí me gusta en taquitos. Muy bien. En taquitos hay que ponerle la tortillita, hay que ponerle mayonesa, hay que ponerle la ensalada. La ensalada que no la he preparado. Pero muchos ya han de conocer la ensalada que lleva a taparte mayonesa. Zanahoria, col, mayonesa, crema y un tipo de especias para que le dé un sabor rico. Eso estamos hablando ya de dos platillos. Otras personas dicen, a mí no me gusta ni con arroz ni me gustan tacos. A mí me gusta comerme el filete de pescado en una pescadería sentado con una cervecita. Ah, ¿verdad? Y con un chile de, que le ponen al aguachile. Bueno, yo solamente estoy haciendo el filete de pescado espanizado para que ustedes lo preparen y lo acomoden a su gusto. Muy bien, muchachos. Pues así es como quedan nuestros filetitos empanizados. Déjenme dar una vueltita para que vean. ¡Oh, mamá! Hasta se rompen solitos, miren. Bueno, así es el pescado. Bueno, también quiero darle un saludo a toda la comunidad latina y, muchachones, bocatoti cardenale.